Pues estamos de vuelta, iniciamos el segundo bloque de entrevista. Hoy estamos con la actual presidenta del comité local del Partido Popular en el municipio de Weimar, además exalcaldesa, figura televisiva allá donde las haya, Luisi Castro. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche de jueves. Todo un placer y que el tiempo se nos va cortito. Mira que yo le voy a mandar un beso muy grande a Sandro por permitirme estar aquí en estas maravillosas instalaciones que debe decir que me he quedado asombrado, así que muchas felicidades. Yo le doy otro por si acaso, que estamos... ¿El jefe? Un beso, un besito y mira a ver si este año nos cae doble paga o algo. Bueno, a mí con que nos organice una cenita o algo para el equipo ya yo... Antes de que volvamos a pasar a alguna fase, porque alguna fase vamos... Madre mía. Cada vez que vienen puentes grandes y fiestas de... Tú te has dado cuenta que llevamos tres semanas. Oh, micro, no micro, no micro, no micro. Que resulta que es el nombre de una película de ciencia ficción fantástica con cuyo argumento... Búsquenla. Es una película italiana del 63. ¿Qué casualidades tiene la vida, eh? Luisi. Y seguro que alguna provincia va a tener menos fase que tener IFE, vamos a ver, ¿no? Verás, y lo que pasa que, claro, si hacemos caso a lo que dice la descubridora de esta nueva variante en Sudáfrica, es más contagiosa, menos mortal. Bueno, pero pongan vacunas. Exacto. ¿Dónde tienen? Porque si me entran. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos vacunándonos todos aquí en España? Con la inmunidad de grupo ya está, la inmunidad de rebaño con un 70% y tal, y el resto del mundo no. Pues vamos a estar así con estos golpes continuamente, entonces, ¿no? Yo me lo asumí como que es un cambio de vida. Sí, va a ser lo que nos va a tocar porque... Es un cambio de vida. Después de dos años lo que esperemos es que la regularidad no sea este sin vivir continuo, ¿no? Porque, bueno, en fin, sí, bueno, yo sé que pido cosas imposibles al universo. Ahí está Isla. Exacto. Hablemos de esta isla. Antes de abandonar Wimar y el Valle de Wimar, nada, ha sido reelegida recientemente, ¿verdad? Como presidenta del Comité Local del PP, sigues teniendo el apoyo de tus compañeros, de tus afiliados, etc., ¿no? Bueno, efectivamente, y bueno, que el PP está reelegiendo que ahora, bueno, ya toca regional, que ya están diciendo que si es Manolo Domínguez en la isla de Tenerife. Y yo siempre he sido una apostadora de, oye, Tenerife en su momento, yo a Wimar sobre todo, apoyamos a Cristina Tavío, que quiso liderar el PP en la regional por Tenerife. Y bueno, viendo las ondas que nos van mandando de que quieren que sea un único candidato y que sea Manolo Domínguez, el apoyo lo va a tener, por supuesto. Además, Manolo Domínguez, yo creo que ya es un candidato también, debería de ser ya un candidato de consenso también en la provincia de Las Palmas, ¿no? Sí, yo, la verdad que yo le recrimino a mi partido que hagan las cosas tal, porque decía, pero cuando van a, porque antes eran los comités regionales, insulares y locales, pero que lo han hecho trastocado. Y yo digo, pero no entiendo, porque es que necesitamos ya un líder consolidado del Partido Popular en Canarias. Es que si no, si van a poner, porque Australia Navarro estaba sustituyendo a Cierantana. Entonces, claro, tampoco la consolidas a ella, pero tampoco... Ella decidió retirarse, ¿no? Sí, sí, bueno, yo sí es verdad que soy de las que, los afiliados somos los que elegimos. Y creo, y a mí, que haya dos candidatos, pero que ya es muy tarde, o sea, es bueno, porque hay debate y se enriquece para mí un partido. Mira, el Partido Socialista, cuando hay... Bueno, yo sé, las escabechinas dentro del PSOE no son normales. Y lo dan por natural, les gusta, es más, ¿no? Sí, sí, pero hay debate y se habla, y se habla de esa formación política, yo creo que, y dentro, por supuesto, de un respeto. Ahora, bueno, vamos a ver, que ya tenemos congreso regional en enero. Partido Popular, que ya ha tenido suficiente banquillo durante los últimos años, ¿no? En el archipiélago después de Soria y todo esto. Sí, salieron del gobierno, no pactaron ahora, no sé yo. Exacto, a lo mejor el banquillo ahora es necesario para Coalición Canaria, que también debe de acostumbrarse a estar en una oposición. Bueno, sí, pero yo también pensé, y digo, bueno, mira, oye, le toca a Coalición Canaria estar ahí, que ha estado muchísimos años, pero contra, viendo... Viendo lo que tenemos. Viendo, y sobre todo en esta isla, el camino de Tenerife, que... Vamos allá, Luis. ¿Eh? ¿Vamos allá? Vamos allá. ¿Cómo ves tú esta isla? ¿Qué valoración hace la líder de la oposición de un municipio importantísimo, como es Guimar, de la labor del actual equipo de gobierno en el Cabildo Insular de Tenerife? ¿Cómo crees tú que es el estado de la isla en este momento? Si el presidente actual del Cabildo venía del municipio, del municipalismo, yo le estaba dando un voto de confianza a don Pedro Martín, le digo, bueno, oye, que viene de un municipio para que vean lo que es. Pero claro, después haces esos pactos así, donde tu socio de gobierno, como Podemos, te está poniendo también... Podemos, la semana pasada en este programa, dijo claramente que el Partido Socialista en esta isla había incumplido, en al menos tres cosas, su pacto de gobierno. Claro, es que ahí está, hacer esos pactos también. Que tu socio... Luis, si tú estás de... El PP y el PSOE a lo mejor no pactaron, no daba con los votos de coalición canaria, pero oye, pues el PP de decir... Pero bueno, había un pacto regional que después en Lanzarote y en La Palma no se cumplió, pero bueno, en Tenerife como somos... Ni en Guimar, en Tenerife como somos muy... Venga, pero es que las carreteras, tanto que decían D, están peor. O sea, no, no se ve... La del norte, la Tenerife 5, la cola del norte, ya son 17 kilómetros, ya empieza desde más allá de la Orotava. Y oye, estaban habilitando la movilidad de TITSA y de... pero es que no, porque es que si después tampoco no haces las conexiones, porque vale lo que es autopista. La autopista y tal, pero ¿dónde tenemos nuestras poblaciones? O encima o debajo de... Claro, encima o debajo. Si no hay, no fomenta. Y no se ajusta el transporte a las necesidades de la ciudadanía, por eso cada uno tiene un coche, ¿no? O en cada casa hay cinco coches, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Y bueno, y el precio de la gasolina que está ya subiendo como está... Luis, si ustedes estuvieran en el... voy a tener yo mala leche con esto. Si ustedes estuvieran en el gobierno en este momento y los precios de la luz hubieran subido como han subido, los precios de los combustibles y el índice de precios al consumo, o sea, nuestra cesta básica, ¿qué hubiera pasado? Y el del confinamiento, o sea, eso, vamos, nos hubieran llamado de dictadores, no, por eso se lo digo yo también, amigos de la izquierda, le digo, no, no, el PP esto no hubiera podido hacer. Ay, no, no, claro que sí. Yo digo, bueno, ustedes estuvieran las caceloras y por fuera llamándonos franquistas y llamando, vamos, vamos. Estamos como anestesiados últimamente. Sí, o no sé si la gente... yo incluso... Estamos miedosos. Tenemos en el ADN ahí... Sí, o malas preocupaciones. Mucha historia, ¿no? No lo sé, pero yo espero que la gente no... no se acostumbre a esto, que es lo que yo también le digo a la gente de Guimar, digo, como la gente de Guimar se adapte a lo que hay, es, mira, te pongo esto y te gusta y te tienes que adaptar y no puedes... no sé, pero yo a la isla, yo pensé que iban a tener, primero, porque la consejera con los mayores, pero ¿por qué? ¿por qué te empeñaste en cambiar? Bueno, que si ibas a cambiar el nombre de Ancina... Bueno, 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 eso hemos visto... Con el IAS, con yo digo... Que se ha eliminado todo lo que había, que a lo mejor se puede entender, sí, se nos ofrece una alternativa, pero no hemos visto alternativa ninguna, hemos visto desmantelamiento de muchos servicios. No, y además que... Que eran clientes del área. Que estás poniendo funcionarios, ¿no? Que están muchísimo personal y esos funcionarios, y pasan también en el gobierno de Canarias, y entonces ahí está, y para tramitar, te vino una pandemia encima, te vino la palma que ahí sigue. La madre mía, lo dice la palma. La palma, que ahí sigue, y para mí, yo, siempre he sido, de cuando estuve en Ginebra exponiendo el plan de desastres y de tal, y decíamos, pero es que somos islas, pero es que... A ver si aprendemos con la palma, porque puertos necesitamos. El famoso puerto de Fonsalía, que ya, bueno, ya no se puede llamar puerto de Fonsalía, porque no existe. No, 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 no hay nada de eso. No, no, aparte, a mí me llamaban loca, porque traía inversores, los inversores hacían su anteproyecto. ¿Qué ha pasado con los hoyos, Luisi? Pues ahí el Cabildo sigue teniendo el ámbito minero, que es por eso yo siempre le he dicho al Cabildo, cuando me ponían la pega para cambiar el uso del suelo, y entonces digo, bueno, pues díganle ya a la gente que quieren seguir extrayendo, porque si tú no cambias el suelo minero, que hay acuerdos aprobados del Cabildo, del año, de la época de don Ricardo Melch, ¿por qué no lo apruebas? ¿Por qué no lo modificas ya? Quita, no lo pongas ni turista, pero quita el ámbito minero. La sentencia es inejecutable, ¿no? Ah, pero la que decía que él es loca, loca, porque son, eso hay que ejecutar la sentencia. Pero entonces seguimos manteniendo el tipo de suelo, por lo tanto, la extracción de árido está permitida, por lo tanto, podemos volver a ver que tenemos más hoyos, o lo que sea, porque los dueños de los terrenos querrán aprovechar ese uso que tienen. La instrucción está diciendo que no hay árido suficiente en esta isla, y entonces digo, pues, con el cambio, teniendo aquí su propio partido, yo decía, bueno, volverán a abrir la extracción, con la excusa de que no hay árido suficiente, y dirán que van a hacer una recuperación de bajar cota, que es lo que quería el Cabildo en su momento. Pero yo lo que decía siempre es, vamos a ver, yo qué le ofrezco a los jóvenes para que tengan un trabajo, para que, porque es que ya estamos viendo, cuando nos falla el turismo, ¿qué? Exacto. ¿Qué? ¿El sector servicios? Déjame implementar. Mira, antes nombraste a Arico, ¿qué pasa con Arico? ¿Qué está soportando? Sí, es que tenemos un problema medioambiental en la isla. Pero es que no sé cómo Europa ya no ha actuado con Arico, que estamos enterrando los residuos, que no los transformamos. Es que me querías poner una incineradora ahí. Ahí estamos con un debate entre pirólisis e incineración, un debate tremendo. Pero es que nos dicen que en este periodo de gobierno del Partido Socialista al mando del medioambiente de la isla no se está enterrando la basura. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con ella? No. No, transformándola en energía, como hacen en otros países, no. Y se lo digo, bueno, nosotros en Wimar trajimos a unos inversores que querían los neumáticos, que es un problema gordo, transformarlos en gasolina. En asfalto. Ah, no, pues tú sabes que hay una moción del Cabildo para transformar los neumáticos de residuos en asfalto y que esa moción... Sí, se puede poner en biocombustible y en... No, no se ha llevado a cabo y lo que nos cuentan a nosotros, lo que nos cuentan, no lo aseveramos, es que los neumáticos que se deberían de reutilizar para hacer asfalto en la isla de Tenerife se están sacando fuera. Bueno, sí, porque aquí no hay... yo le digo porque estos inversores cuando vinieron no solo tenían que contar con los neumáticos de Tenerife, es que de todas las islas, incluso de África, porque para transformar energía y en biocombustible necesitan muchísima, muchísima cantidad de neumáticos. Y no solo aprovecharían los de Canarias, sino que también estaban buscando de fuera, que con eso también lo que hacen los de los parques infantiles... Exacto. Pero yo iría más allá porque Canarias, sol, viento, pero ¿por qué? Y geotermia, mira, mira la isla de La Palma, no me digas aquí que no hay aquí energía geotermia, pero ¿por qué? Que tenemos esos recursos naturales, no los explotamos y seguimos dependiendo... Bueno, ahí tenemos medio arico lleno de ventiladores, de hélices... Y hubo un cero energético... ¿Eh? Tuvimos un cero energético con un campo tremendo de placas solares y resulta que toda esa energía se vuelca directamente en la red cuando se genera, porque no hay manera de almacenarla. Claro, ¿no? Los famosos apagones. Los famosos apagones, y yo digo, pues si ya lo dice China, es que digo, esto viene caminando. Entonces, oye, no es que, sino que vamos a aprovechar todas las energías y Canarias llevamos un cero patatero en esto. Y dar valor añadido a todo eso, crear industria sobre eso, industria del conocimiento. Claro, y además de plataforma con África, de plataforma con África, que es que estamos situados en medio de Europa, que tenemos ahí, yo me acuerdo, oye, este empresario chino que trajimos, oye, lo decía, con la ruta de la seda, es que tiene unas oportunidades canarias que yo no sabemos aprovechar, y creo que esta isla tiene ahí, y te lo digo porque están pagando la multa de Europa, que nos la querían imponer a los ayuntamientos, el no depurar. Y es más, cada vez que yo digo, no, porque yo tengo una amiga que me dice, no digas eso porque no me compares Marruecos o Egipto con destinos turísticos de Canarias. Digo, pero es que aquí, ¿qué? ¿Pero cuánto vale el turismo nacional? ¿Viene aquí? ¿Cuánto le cuesta? Muchísimo. Se va, se va, porque los aviones cada vez son más cortos su trayecto, o sea, que tardan menos. Entonces, que estás allí, que en tres horas estás en República Dominicana, en el Caribe, muchísimo más barato que aquí, porque aquí la oferta turística es lo mismo de siempre. Chicos, y los que vienen aquí, yo soy muy crítica. Y los que viven de esto, veíamos últimamente, Luis, un estudio que, y se sorprendía la gente, del bajo nivel de conocimiento del idioma inglés en la población canaria, ¿no? Bueno, claro, es que eso se explica, porque en el sector del turismo los canarios no ocupan los puestos de cara al público que tienen que ser políglotas, digámoslo así, están en la trastienda, ¿no? Entonces, bueno, de esa gente también podríamos hablar, ¿no? Tanto turismo, tantos años, y tenemos ahí a las Kelly, tal, no hablamos inglés, conchales. Y cuando se nos rompa la gallina y cuando tenemos todos los huevos en la misma cestita, ¿no? Y después me dicen, no digas eso porque aquí hay seguridad. Digo, ¿de qué seguridad estamos hablando? Cuando en esos países que todavía, oye, yo no he ido a Marruecos, pero hay gente que me dice, pero si es súper, vamos allí, que no te cojan robando un turista porque vas, te cortan hasta la mano. Entonces, y oye, China, pero yo si he estado en China, o, pero es que, que te vas, que te están ofreciendo otros destinos turísticos, oye, con un servicio. Y oye, los hoteles que están aquí, que se han, que hace poco se abrió en la Orota, en el puerto de la Cruz. Exacto, el nuevo hotel. El Valleta, no me acuerdo cómo se llama. Sí, creo que es el... Pero, oye, que se han reformado mientras están en COVID, porque yo creo que las grandes, eso de las, todas las hamacas juntas, otra vez. Que el mundo, que eso no va a volver, no va a volver, de hecho, la conciencia de uno como turista es ir a destinos inteligentes y eco-friendly, ¿no? Y cuando, claro, uno llega aquí y ve esto, ve las tuberías, ve los emisarios, los cierres de playa, las actuaciones, por ejemplo, ahí tenemos un edificio como el Monkey, invadiendo el espacio marítimo. Tranquilo, y eso es lo normal, es lo que quiere el turista, no oiga, no. Y pues no, porque muchos turistas están pasando por los pueblitos pesqueros donde están, y te lo digo por Santa Lucía, de viviendas vacacionales, que están ocupando un turismo que deja dinero. Exacto. Porque el que viene con la pulserita del hotel y ya con un... No, pero es que yo solo de ese no vivo, o sea, yo creo que es un nuevo modelo turístico que tiene que... Ese modelo ya de bajo ticket medio por turista y muchos turistas, o sea, masificación, no funciona y el mundo no va a ello. El mundo va a todo lo contrario, a cada vez menos turistas, de mayor calidad para el destino, ¿no? Que se dejen más dinero y que den valor añadido a todo lo que hay, ¿no? Y crear industria. Y encima aquí no tenemos industria... No, no, es que... Luis, cuando éramos pequeños, que somos más o menos, yo creo que de la misma generación, aquí había industria conservera. Claro. Había, bueno, había mucho, había mucho, entonces se producía aquí. Y se venía porque era poco franco. Fábricas de pintura. ¿Por qué vienen en los cines? Porque, oye, tienes aquí beneficios fiscales. Exacto. Pues yo creo que vamos a aprovechar los beneficios fiscales, pero es que te diré también que cuando vienen aquí a invertir inversores, porque a mí me pasó, vamos. La maraña burocrática, ¿no? Y después dice, mira, me voy al país de enfrente allí y en tres días tengo montada la empresa. Exacto. Y aquí... Y siendo rentable. No, o sea, que yo creo que el Pacto de las Flores, yo pensé que se iba a romper el Pacto de las Flores, incluso con Fonsalía, yo pensé que Casimiro Curbelo... Ahí tenían unas tiranteses tremendas, ¿no? Sí. Lo que, igual los muebles por salvar son demasiado importantes, como para que se vaya al traste esto. No lo sé, o tampoco también, ahí les ha cogido la palma, yo pensé que se iba a romper el Pacto de las Flores, pensé que... Pero bueno, yo pensé también, oye, algo alternativo, coalición canaria, y no ha terminado de cuajar, yo creo que se han equivocado al quitar funcionarios que estaban haciendo su trabajo para ocupar cargos políticos. Que, claro, sustituyelo, porque es que si no, el trabajo... Ahí tenemos un buen panorama, ¿no? Porque, claro, aquí se nos abrió bastante el abanico de opciones. ¿Qué líder hay en Canarias que tú digas ahora? Vamos a ver... Hombre, el líder más conocido es Ángel Víctor, pero por las horas de pantalla del ente público y porque es el presidente, ¿no? Es normal. Aunque yo dudo mucho de que los dos millones y pico de canarios que habitamos este archipiélago de Ochoa Isla, sepan exactamente quién es Ángel Víctor Torres... La gente tiene una vida con muchas dificultades como para estar pendiente de estas cosas, ¿no? ¿Quién arrastra en Canarias? Sí. No hay ese liderazgo, ¿no? No, no, me falta incluso en coadición. Yo digo, ¿pero dónde estaban abramas? Que antes se veía por todo... Y tú estás buscando así un lío, ¿eh? Fernando Clavijo de vez en cuando... Ahí había una encuesta que decía que Torres y Clavijo estaban ahí a la par. Pero, uff... No sé, vamos a ver, por eso yo digo, por Dios... Hombre, Manuel Domínguez sería un buen candidato... Claro, porque le queda un año para... Entonces, si se reelige, que por eso yo digo, pero Dios mío, ¿por qué mi partido tarda tanto en hacer, en poner un candidato? Porque imagínate que a lo mejor no llega a ser el... Que se puede presentar otro candidato a otra isla y vamos a ver. Exacto. Y va corriendo el tiempo y falta un año para las elecciones, entonces yo creo que... Lo que pasa es que hay que empezar a plantear ya las estrategias, ¿no? Hay que empezar a removerse. Bueno, de hecho, aquí hemos visto ya que el Partido Socialista, menos el Insular... Bueno, que tiene ahora Insular, tiene ahora Congreso Insular. Sí, se supone, pero nos extraña... Ya debería de haber sido y tal, en el regional también y... Sí, es que no sé. Ha sido todo muy raro últimamente, ¿no? Todos se han ido recolocando, ¿no? De cara a eso, a los próximos comicios. No, y sobre todo los ciudadanos quieren gente que sea... Yo, mira, yo no tengo filtro. Y a veces me dicen, es que tú pierdes votos por decir eso, pero es lo que yo opino... Y los ciudadanos me tienen que conocer. Exacto. Y por lo menos dirán, pues mira, pues no lo voto porque... Ya sé que a esta persona no le gusta esto, pero ¿cuántos políticos hay? ¿Qué es lo que le da rabia a la gente? Que dicen una cosa y después también... Están en ese gris, en esa frontera, ¿no? Y al final el gris es a veces blanco, a veces negro, según me convenga, ¿no? Sí, sí, y se cansa. Y yo, pero, pero, es que incluso yo soy crítica con mi partido. Y yo, pero vamos a ver, si estás diciendo esto hasta aquí, ¿por qué ahora haces lo contrario? Pero es que es muy... Ay, Luis, sí, me interesa mucho. A ver, a nivel nacional, claro, pero esto... Yo soy de Ayuso. Yo no voté a Pablo Casado, yo voté a Cristina Tavíez, yo no tengo problema en decir a quién voto, porque soy afiliada. Te iba a decir, tú eres Ayuso y que se gana. Es más, pero ¿sabes qué pasa? Porque yo, la figura de una mujer, contra, y esta tiene tirón. Y Pablo Casado, en vez de estar a él, bueno, que los medios, yo tampoco, no se lo he oído a ellos, sino que los medios de comunicación son los que están ahí. Ha sido muy interesado esto, es un debate mediático. Claro, claro. Porque en realidad los protagonistas... Ya, aprovecha ese tirón de esta mujer, aprovecha y hazte tú líder de las propuestas que ha hecho en Madrid. Pero yo lo decía hace poco, bueno, hace dos días. Aprovechen, o sea, no escachen, al revés. Es que quien sale ganando de ahí es el contrario. Exacto. ¿Y Cayetana? Y Cayetana también es una mujer, bueno, también, a un lado. Y como yo sigo hablando, a un lado. No, Luis, y tú tranquila que tú tendrás aquí tu casa. Nosotros te damos espacio en nuestro periódico. Eso es lo bonito de hacer autocrítica también para construir, para construir, por supuesto que sí. Exacto. Pero es que eso, básicamente, es lo que hacemos todos en nuestra vida diaria, ¿no? Y en nuestra vida profesional. Si yo no tuviera autocrítica con esto, te endiosas enseguida, te crees que eres lo más de lo más. Y a lo mejor te vendí por los jueves por la noche, nada más. No, no, no. Yo soy muy crítica con... Entonces uno tiene que saber dónde está puesto y tener una visión panorámica de sí mismo, ¿no? Y de lo que hace, ¿no? Hay gente en Guima que dice, eres la Ayuso de Guima. Digo, no, no, no. Ayuso tiene muchísima perforación más que yo y no me quiero comparar. Digo, pero a mí era la primera o la que me sacaban en medios nacionales por ir a un plató de... ¿Cuántos te dijeron y cuántos te dieron por irte a Salva? Bueno, bueno, pero es que después trastocaban como... Bueno, cuando fui a la Ayuso de Caídos, madre mía la que me cayó, la del pulpo, o por estar defendiendo a las culturas de Juanávalos, que ahí está en Santa Cruz, donde está lo que dice que la iban a quitar, venga, quítenla. Y ahora... Pero claro, yo era... Y a mí me sacaron en primeras páginas y con... Que yo digo, pero Dios mío, qué populismo. Y después, los problemas tan graves que están pasando en mi municipio, no. Eso no es noticia. Eso no interesa, sino que, alcaldesa, se fue a Sálvame. Uy, mi madre. Y se más, mira... Te acusaban de ser como Coalición Canaria con la Mortadela, ¿no? Que te llevabas a la gente a Sálvame para tener... Con el dinero privado de cada uno, con el dinero... Además, no ibas un solo, sino que íbamos... Los viajes que antiguamente hacía Pedro Guerra, que eso es lo que la gente decía, el ayuntamiento antes hacía unos viajes, en la época de Pedro Guerra, que era... fue alcalde socialista. Y... No el cantante. No el cantante. Y se pagaba... No, ese es su hijo. Y se pagaba, y lo pagaba el ayuntamiento, y nosotros no. Nosotros, se lo pagaba cada vecino. Los vecinos decían, vamos para Madrid, pues vamos a ver esto, esto y esto. Y estaban haciendo promoción nacional del municipio a coste cero. A coste cero. Y después se van a Fitur. No, luego estos vemos que las campañas de publicidad y tal del gobierno de Canarias, donde primero va, es una tele nacional. Claro, pero... Y después... Además, que Sálvame me decían, ¿pero qué hacen una del PP? En un medio, ¿no? Sí, que además ellos se autodenominan Rojo, ¿no? Sí, pero... Pero es que ellos me decían, no entiendo por qué, porque aquí han pasado todos los pueblos de España, dice, pero con usted es una cosa que... Claro, y mira, y venían famosas a Wimar. Y, oye, y se nombraba Wimar a bien, pero ahora... Exacto, es más, se llegó incluso a que se pronunciara bien, porque Wimar tiene, 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 sí. Claro, Guimar, Guimar. Que todo el mundo decía Guimar, Guimar, ¿verdad? No, Guimar. Pues ahora otra vez vuelve tristemente a Guimar. Ay, señor, en fin. Luis, sí, hemos hecho así un repasito interesante, creo yo, y no sé si se nos queda algo desde el punto de vista insular. Nosotros estamos ahí con un caballo de batalla tremendo, que es la depuración y el asunto de los residuos, porque no pueden decirnos que estamos haciendo un cambio climático antropogénico, o sea, creado por nosotros. No pueden decirnos que nuestra furgonetilla, y es el contamina con Chile e irse en 400 jets privados a Glasgow a decirnos a los demás que contaminamos, ¿no? Esto no tiene sentido ninguno. Y si firma, y si firma España, que cumplan. Exacto. Que cumplan, porque a mí, ¿de qué me vale que, ah, que, que, que... Bush anteriormente... Bush no, ay, mi madre, ya me fui. Obama, no. No, este... Ay, Dios mío, Donald Trump. Trump, sí. Que lo acusaban de que no... Pero, claro, y él decía, pero, ¿y los que firman y no cumplen? Claro. Ecofascismo. Sí. Yo creo que la vida nos está poniendo situaciones y ya, oye, pues están viniendo estos virus y están viniendo... Tú te has dado cuenta de que de repente afloja la pandemia, empezamos con el discurso ecofascista y de repente es otra vez la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso son cosas que nosotros decimos que son casualidades, solo queremos que ustedes piensen, ¿no? Que pensar mal siempre es mejor que no pensar, ¿no, Luis? Sí, sí. Yo creo que ha habido un tiempo para decir, oye, cambien el sistema, cambien la vida, cambien... Canarias, que tiene una oportunidad, yo creo que es muy buena de hacer un nuevo modelo turístico ofertando mejor y veo que no... No, bueno, de momento estamos sin consejero de turismo, tiene la potestad del presidente Pedro Martín sobre... Y ojo, con La Palma, cuidado que somos islas volcánicas, que si pasa algo ya vemos que el cielo aéreo, que necesitamos puertos, nuestros puertos están adecuados, pasa algo en La Palma y cómo desalojan. ¿Dónde están esos protocolos de...? Porque esa es la resiliencia, lo que muchísimos alcaldes firmaron y después nada. Es que yo eso, como lo viví en Ginebra y me caí la boca y salí con las orejas así, yo decía, Dios mío. Porque a mí me decían, ¿ustedes están locos con la cantidad de turismo que están...? Contigo es de las primeras personas con las que hemos hablado en este programa, en otras ediciones de otras temporadas, precisamente de todo esto, ¿no? Y bueno, plan de emergencia en Tenerife, sí, está todo previsto. ¿Y por dónde me sacas...? ¿Cómo sacamos un millón de personas de Tenerife? ¿Cómo me sacas? ¿Por el puerto de Garachico? ¿O por aquí, que dice que la profundidad es que encima se es puerto, que no cabe un barco grande? Exacto, que no podemos. No sé, descubrimos durante este tiempo de pandemia y durante el comienzo de esta crisis volcánica, que por ejemplo, el Hospital del Norte, ¿sabes dónde está ubicado? En una de las mayores zonas de riesgo volcánico de la isla de Tenerife. ¿Cómo te comes esto? Una infraestructura vital para casi la mitad de la población de la isla está en un sitio en el que puede suceder una catástrofe. Hombre, yo creo que con estas cosas se nos está yendo la pinza y efectivamente, como Alteide le dé por temblar un poquito, ¿cómo sale un millón de Tenerifeños de esta isla? Cuidado. Todo para nada. Más cuando fue Ginebra a exponer plan de desastres de Huimar, que después decían, es verdad que los municipios son los primeros que tienen que estar preparados y tiene que ser un plan que esté vivo, porque usted le tiene que decirle a la ciudadanía, si pasa una riada, si pasa... Y como en Huimar, pasamos el Cintia y lo teníamos tan reciente, pero claro, cuando me empiezan a decir, pero bueno, ustedes están aquí ubicados, ¿cuántos millones de turistas dice que tiene usted en Tenerife? ¿Cuántos hospitales tiene? Si pasa algo, ¿cómo atienden ustedes? Entonces, claro, te empiezan a... y tú dices, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué están haciendo los políticos? ¿Qué rato era esta? Claro. ¿En qué rato era nos han metido? Claro, y ahí, al tú compartir otras experiencias con otros países, y tú dices, ¡pero Dios mío! Qué descelebrados somos en este país, ¿no? Para eso sí que somos de Pandereta. Y mira, y ha saltado, y cuidado, cuidado, y yo creo que se tienen que poner las pilas, sobre todo en municipios cabildos, y nos tenemos que concienciar de que... Tiene que haber planes municipales, o sea, cada municipio tiene que tener sus riesgos cuantificados para poder actuar y tener sus planes, ¿no? Insular e incluso regional. Incluso para dar ayuda, porque ahí, en la palma de momento, les vale la ayuda de los damnificados. Madre mía, Luis. Claro, que también los ayuntamientos, al acoger el del paso, oye, pues el otro día salía ya Noelia, la alcaldesa de los llanos diciendo que iba a empezar a dar, porque es que, claro, la maraña burocrática, para después dar ese dinero, yo me imagino, yo digo... Ha sido a lo mejor una mala idea dar el dinero a esas cuentas... No, porque la gente, claro, yo también, y piensas que te lo da ya. Claro, a veces a lo mejor uno piensa en una ONG como la de la Cruz o tal, a lo mejor se lleva el recurso a otro lugar y no lo emplean esto y tal, y crea desconfianza y... En fin. No sé, pero debemos aprender. Luis, se nos ha ido una hora de televisión local este jueves en Prime Time de Canal 10 es solo para ti. Esperamos verte por aquí en modo entrevistada, pero también en modo con tertulia, que nosotros aquí, además tú sabes que aquí la armamos, nos mandan burrofaxes y todo. Así que nosotros estamos muy encantados de estar aquí, de contar con tus opiniones, nos interesa mucho tu visión, por tu experiencia vital y política, y creo que es necesario que nosotros seamos plataforma y altavoz de las oposiciones en general, porque los que gobiernan pues tienen más medios a favor. Sí, efectivamente, y ahora que estoy desde la oposición, pues también aprendo otra manera de ver las cosas, así que nada, muchísimas gracias. Exacto, al final nos viene bien a todos. Claro, así que muchísimas gracias a esta casa por invitarme y desahogarme. Bueno, sabe usted que para nosotros es usted del 10, así que aquí cuando quiera, ¿vale? Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. También recuerden que de lunes a viernes, despierto, les cuento todo lo que sucede en el Despierta Tenerife, Sanadur Radio, de lunes a viernes a las 8 en punto de la mañana. Que tenemos nuevo periódico, Ocio y Negocio, bueno, nuevo periódico, que ya van 7 números, 8 va a salir ahora, en el mes de diciembre, les va a encantar nuestra portada. Lo buscan en todas las estaciones de servicio, DISA de la isla de Tenerife, y en las de Oceano Compustible. Más instituciones, librerías, papelerías, supermercados, en un montón de sitios. Y que los fines de semana, en esta casa, en el Centro Sanadur, hemos vuelto a poner en marcha nuestro espectáculo Gladius. Cena y espectáculo, esa es una fórmula que nunca falla, ¿vale? Se dan una vueltita por aquí, vayan a las redes del Centro Hípico y de Ocio Sanadur, para poder reservar su plaza. Aquí, comida estupenda, precio módico y todas las medidas que nosotros contemplamos con esto de la pandemia. Así que, la semana que viene, no sabemos con qué formato regresamos, lo que sí sabemos es que estaremos aquí el próximo jueves. Sí, mi director y los burrofaxes me lo permiten. Buenas noches a todos y gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias. 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 Gracias.